Tal vez no sucedió Tal vez esto sea una ilusión Tal vez sea una obra dramatúrgica O con actores si tú eres la principal Y ese de abajo, esto secundario Inició la función ¿Qué pasará al final de este drama sexual? No valdrá la pena esperar el final Me agrada sentir dolor Ven a contármelo Que quiero escucharlo Y quiero escucharlo Pones tu cara de querer decir lo siento Te dejo sin aliento Quiero escucharlo Tienes talento para dar placer Pero solo a terceros ¿Cómo se sintió al tocar a alguien que no era yo? Al rozar las sábanas con alguien más No sé que pensaste en mí Espero que lo hayas gustado Y aunque nunca te alejaste de mí Siempre existió temor Que cometas fraude a mi amor Y ahora comprendo Y ahora comprendo Que mi corazón Terece una explicación Ven a explicárselo Que quiero escucharlo Y quiero escucharlo Pones tu cara de querer decir lo siento Te dejo sin aliento Quiero escucharlo Tienes talento para dar placer Pero solo a terceros No me arrepiento De siempre dudar Resonar tu fidelidad Y hasta tu forma de mirar Y la amargura futura soy yo Siempre presente yo Pues no quiero perdérmelo Y quiero escucharlo Y quiero escucharlo Te pones tu cara de querer decir lo siento Que ya que hice lo burlesco Quiero escucharlo Tienes talento para dar placer Pero solo a terceros Tienes talento para caminar Mónimo que nuestros hijos Tienes talento para caminar Te pones en la estrellas Tienes talento para caminar